Fuerte razón constitucional los príncipes William e Jerry nunca pueden volar juntos en un avión. Tras la muerte de la reina Isabel II, la línea de sucesión real ha cambiado. El príncipe Carlos ahora se ha convertido en el rey Carlos III, mientras que el nieto de la reina, el príncipe William, es el nuevo príncipe de Gales. El príncipe William es ahora el primero en la línea de sucesión al trono, mientras que el príncipe Jerry es el quinto. Aunque los hijos del príncipe William están por delante del príncipe Jerry en la línea de sucesión real, todos ellos son menores de 18 años. Por lo tanto, si algo le sucediera al rey Carlos III y al príncipe Guillermo, el príncipe Jerry actuaría como regente del siguiente en la línea, el hijo del príncipe Guillermo, Jorge, hasta que alcanzara la mayoría de edad. Es este hecho el que, según los informes, llevó a los ayudantes reales a mantener al príncipe William, y al príncipe Jerry fuera del mismo avión, se temía que si ambos morían en un accidente aéreo, se produciría una crisis constitucional. Si tanto los príncipes como el rey murieran, el príncipe Andrés, que ocupa el octavo lugar en la línea de sucesión al trono, sería el siguiente en la línea para convertirse en regente, seguido por su hija Beatrice. El experto constitucional y autor real Brian Hoy dijo que es probable que los dos príncipes nunca vuelvan a volar juntos. Le dijo a The Sun, hay una fuerte razón constitucional por la que William y Jerry y no vuelan juntos, y eso tiene que ver con la línea de sucesión. Los ayudantes reales tienen que considerar todo, y es muy probable que esto haya sido un factor. Si bien los eventos sucedieron muy rápido, han tenido años para planificar todas las eventualidades. La velocidad de los acontecimientos tomó a todos con la guardia baja, y podría haber afectado los planes de viaje, pero aún así no habría sido prudente que William y Jerry volaran juntos. No creo que los volvamos a ver volar juntos por razones constitucionales. En particular, el príncipe Jerry no estaba a bordo de un vuelo de la Raffnortholt, que transportaba a su hermano, el príncipe William, y sus tíos, el príncipe Andrew y el príncipe Edward, así como a la esposa de Edward, Sophie, condesa de Wessex. Mientras la familia real se apresuraba a ver a su matriarca enferma, la reina Isabel II, el príncipe Jerry supuestamente llegó al castillo de Balmoral dos horas después de la muerte del monarca, algo que se dice que enfureció al duque de Sassex. La esposa del príncipe Jerry, Meghan Markle, se quedó atrás y no viajó a Balmoral, ni Kate, la princesa de Gales. La princesa Anna ya estaba en Escocia con su madre, mientras que el rey Carlos llegó rápidamente a la residencia, ya que él y la nueva reina consorte Camilla se hospedaban relativamente cerca en Dunfrieshausen a Irsire, Escocia. A las seis y media p.m. del 8 de septiembre, el palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que decía que su majestad había muerto lamentablemente. El príncipe Carlos se convirtió inmediatamente en el rey Carlos III, y más tarde anunció que el príncipe William era el heredero al trono como príncipe de Gales. El príncipe Carlos se convirtió en el hope. ¡Suscríbete al canal!